Hola mis hermanos, mi nombre es Mirta Negrete y quisiera darle la bienvenida a un nuevo capítulo de refugiados bajo la cruz. Vamos a leer en Génesis 1.27 que dice, Y creo Dios al hombre a su imagen. ¿Usted alguna vez ha preguntado cuál es el significado del ser humano? Como podemos ver aquí Dios nos creó a su imagen, a su semejanza y esto hace alusión directamente a quién y cómo es Dios. Sabemos que Él nos creó con sus propias manos desde el polvo de la tierra, ¿cierto? Y Él nos ha provisto de mucho ingenio, sabiduría, inteligencia, creatividad y entre muchas cosas. Y podemos ver esto a través de nuestro cerebro. Es una obra completamente maestra y podemos ver también que nuestros órganos tienen una inteligencia celestial. Y sin duda esto es algo indescriptible, es algo maravilloso. Y quisiera darle un ejemplo que vi en un documental que se llama El Dios de las Maravillas y lo voy a leer textual que dice, El ojo humano se mueve cien mil veces al día enfocando automáticamente, recibe miles de mensajes visuales al mismo instante, ¿verdad? Se limpia sólo con sus fluidos, distingue millones de colores y trabaja en nuestra mente para diferenciar las formas de toda la creación. Por lo tanto, con esta definición podemos ver que nuestro ojo está completamente ligado y conectado con nuestro cerebro, ¿cierto? Y podemos dar muchos ejemplos de todas las maravillas que ha hecho el Señor de toda la creación y mencionar toda la grandeza de nuestro Dios, pero quedaríamos cortos. No habrían libros para llenar todo lo que el Señor ha hecho, ¿cierto? Pero ante todo este espectáculo hay algo aún más, más, más grande y es aquella naturaleza que Él nos ha entregado, nuestra naturaleza espiritual. Como nos muestra Génesis, fuimos creados a su imagen y semejanza y quiere decir esto, que teníamos habilidades que Dios nos regaló y capacidades que Dios nos regaló, ningún otro. Y como mencionábamos anteriormente, fuimos creados con un componente espiritual, fuimos creados libres, fuimos creados con una conciencia para tomar decisiones y podemos decir que Dios nos creó de manera única, diferente a toda su creación. Él nos regaló su eternidad y esto lo podemos ver en Ecclesiastes 3.11 que dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios nos regaló su eternidad y no podemos ver esto en otra creación, solo en nosotros, solo en el ser humano. Él nos regaló su eternidad y podemos decir que Él es un Dios todopoderoso, Él es santo, es sabio, todo lo creó bueno para el ser humano. Él es santo, Él es fiel, es justo, Él es verdadero. Y Él, como veíamos, Él grabó su ley en nuestros corazones y nuestra conciencia es la que da testimonio de esto, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos con esta conciencia que Dios también es nuestro juez, ya que después de que el hombre pecó, somos culpables, ¿cierto? Y sabemos que Dios tiene que hacer justicia. Por lo tanto, el hombre al caer no cumple con ningún estándar, siendo que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el hombre al momento de pecar, esa eternidad es cortada automáticamente. Y así como Dios nos creó con esa conciencia, al momento de pecar sabemos que necesitamos un Salvador y necesitamos ese Salvador que nos puede librar y nos puede redimir de aquel pecado, ¿cierto? Dios desde el comienzo le advirtió al hombre que si él le desobedecía, su espíritu iba a morir. Y también le advirtió que, y lo maldijo, perdón, diciéndole que él iba a tener que comer del fruto de sus manos, que iba a sufrir, que iba a trabajar y con el sudor de su frente tenía que trabajar. Y lo vemos también en la creación que fue afectada con esto, ¿cierto? Por lo tanto, aún así, con todo esto que iba en contra del ser humano, hay una esperanza, ¿cierto? Y esta esperanza la tiene Dios desde el comienzo, desde su creación, desde antes de la fundación de los siglos, que va a haber un Salvador. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué Dios hizo esto? Él lo hizo porque él quería mostrar misericordia, él quería mostrar su amor y él quería redimir al hombre. Y formó este plan para rescatar al hombre. Porque si no hubiese pasado, no hubiese habido misericordia, quizás no hubiese habido gracia. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo, tal y como nosotros, de carne y hueso, con aquellos componentes celestiales que Dios creó. Pero él vino de manera humilde, fue tentado en todo, pero él no pecó. Y él pagó todas esas penas del delito que hemos cometido, que cometemos y que seguiremos cometiendo, ¿cierto? Y él nos ofreció el perdón y también una pronta maravilla que volverá a ser Dios es hacer nuevas todas las cosas. Y como siendo él el creador, también nos dio la salvación y también va a redimir la creación. Y todas estas cosas van a ser restauradas, van a ser hechas nuevas. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que seremos transformados y que también la creación será hecha toda nueva, ¿cierto? Es por esto que alabamos a Dios, porque el Dios de las maravillas nos creó, nosotros caímos, pero Él mismo nos redimió. Así que agradezco al Señor esta oportunidad, por esta oportunidad de hablar de la palabra del Señor y recordarles que alabamos a un Dios grande. Y como conclusión, podemos decir que solamente a través de Cristo podemos volver a tener esa eternidad y volver a ser imagen y semejanza de Dios. Amén. Para el Señor sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Saludo a todos mis hermanos y que el Señor les bendiga. Saludo a todos mis hermanos y que el Señor les bendiga.